En la jornada del domingo en Avenida Costanera del Esterecho con Calle Paraguaya, se registró un accidente vehicular consistente en un choque con posterior volcamiento sucesivo, siendo confirmado por carabineros. El personal policial aseguró que el auto transitaba a exceso de velocidad y que el conductor iba en estado de ebriedad según la prueba de Alcotest. Como resultado, una joven de 15 años fue trasladada en estado crítico al Hospital Clínico de Magallanes, en donde a pesar de los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada del lunes. Respecto al vehículo siniestrado, se sospecha que tres personas salieron eyectadas producto del fuerte impacto, mientras que dos quedaron atrapadas. Aparentemente, un ocupante más fue afectado, pero este pudo salir por sus propios medios. En total, son seis las personas lesionadas, dos adultos y cuatro menores. Y debido a la gravedad del caso, considerando además que al chofer se le detectó alcohol en la sangre, carabineros procedió a la aprehensión del mismo y se puso a disposición del Ministerio Público, el cual lo hizo pasar a control de detención, en donde el fiscal Felipe Aguirre solicitó la ampliación de la misma para que la persona, identificada como José Ignacio Quispe Uribe, sea formalizado este martes. Y este volcamiento fue a una alta velocidad porque generó importantes daños en el vehículo y también lesiones en las personas que iban en el interior de este móvil. Fuimos informados en la madrugada del lamentable fallecimiento de una de las víctimas que iba arriba de este vehículo. Eso motivó, entre otras cosas, a que nosotros pidiéramos la ampliación de la detención para el efecto de contar con todos los antecedentes, por supuesto la autopsia, por supuesto también algún preinforme que pueda evacuar la sección CIAT, que también se intruyó que concurriera ayer al lugar. De modo tal que con esos antecedentes vamos a estar en condiciones de formalizar a la persona por los delitos en los cuales él incurrió. Cuando se justificó la detención de esta persona, se hizo basado en que el carabinero le logra tomar un alcotez y sale un resultado superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en su sangre. Por lo tanto esta persona iba en estado de herida. Y efectivamente hay una suerte de relación entre la víctima y el imputado y eso es también lo que se dio a conocer en la audiencia que existe esa vinculación. Esta persona tiene una relación de matrimonio o de pareja con la madre de la víctima fatal. Esta persona sí en los registros preliminares aparece quien no cuenta con licencia conducida. Por el momento, el imputado quedará bajo resguardo de gendarmería en la enfermería del complejo penitenciario de Punta Arenas, ya que tiene visibles lesiones, pero además su estabilidad mental es frágil por el momento. La formalización se programó para el martes a las 13 horas, en donde se conocerán más detalles y las medidas cautelares con las que quedará el individuo.